Mucho se ha hablado post-Superclásico de lo ocurrido con Boca, de estos siete defensores tan famosos que puso Diego Martínez en el Superclásico frente a River en el Monumental. Yo creo que Boca tiene que dejar de probar. Basta de pruebas, Martínez. Basta de Ramírez, basta de Fabra, basta de Benedetto, basta de Campuzano. Bueno, realmente Boca jugó al fútbol y el equipo es de acá para arriba. Boca encontró cuatro mediocampistas que tratan bien a la pelota, que van al frente. Me sorprendió mucho, lo dejaba de Saralegui porque yo lo tenía como que era bueno, pero no sabía que tan bueno. Bueno, un futbolista que a mí también me hace acordar a Pablo Ledesma, ahí voy a coincidir con el comentarista Juan Pablo Barqui. Y que realmente me ha hecho ilusionar, futbolísticamente hablando, con los jugadores que van al frente. Los jugadores que juegan para adelante. Porque el pibe de 20 años, que lo quiere el Inter, fue siempre para adelante. Y se puso entre ceja y ceja al lateral izquierdo de River. Un jugador que realmente ha mostrado que tiene con qué pelearle el puesto a Paul Fernández, a Campuzano. Incluso a los propios titulares que ha mostrado Boca Juniors. A Enzo Díaz lo volvió loco, Javi Saralegui. A ver, está claro que sigue siendo un juvenil, que hay que llevarlo de a poco. Pero no sé si tan de a poco. Alan Varela en su momento ocupó un puesto vacante, que era el de volante central. Muchos pensaban que no le daba, incluso llegaron a compararlo con Enzo Fernández. Y finalmente hoy, es uno de los mejores volantes del Porto. La rompió en la Champions. Y hoy, Boca lo extraña. Lo mismo pasa con este chico, con Javi Saralegui. Que generó un gran mediocampo con Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón. Diego Martínez encontró su mediocampo sin Paul Fernández y sin Campuzano. Y el tema de los siete defensores se ha dado por las características ofensivas de Lautaro Blanco y Luisa Víncula. Fue un falso 5-4-1 en los que Lautaro Blanco y Luisa Víncula, justamente con estas características ofensivas que tuvieron, generaron que el entrenador los pusiera del mediocampo en adelante para cuidar su resto físico en este superclásico que tuvo mucho desgaste para los 22 jugadores más los que entraron. Boca tiene que dejar de probar y tiene la obligación de clasificar entre los cuatro primeros de su zona en la Copa de la Liga. No puede repetir el papelón de la Copa de la Liga pasada. Y es una obligación. Si seguimos haciendo pruebas, si sigue poniendo a Fabra, si sigue poniendo a Campuzano, a Ramírez y a todos esos futbolistas que el hincha de Boca ya no quiere ver como titulares, realmente el entrenador se va a cavar una fosa no solo con el equipo, sino también con los hinchas. Porque empieza a los murmuros, empieza a la silbatina, como pasó con Fabra, como pasó con Ramírez y como pasó en su momento también con Paul Fernández. De igual manera a Paul Fernández lo quiero en el equipo. Si obviamente estamos hablando de vestuario, todo interrumpe, la concha de la lora. A Paul Fernández lo quiero en el vestuario. Es un líder más que positivo. Es un líder que puede ayudar a los más chicos. Pero que por ahora futbolísticamente ha dejado bastante que desear. Tuvo una muy buena semifinal de Copa Libertadores. Ha jugado bien en la final. Y obviamente puede ser importante para la competencia y la rotación de Diego Martínez. Llama mucho la atención el rendimiento de Benedetto. Este no es el Benedetto con el que nos hemos deleitado y que ha sonado para la selección en los años 2017, 2018, barra 2019. Es un Benedetto mal físicamente, mal de confianza. O sea, quiso pasar a Santana y no pudo. No pudo, no le dio el físico en el primer pique. Había entrado, no sé cuánto, hacía 30 segundos. Y realmente creo que es uno de los futbolistas que Boca tiene que rever su situación. Porque el 9 de Boca, así sea el suplente, no puede estar en ese estado. Realmente está a un abismo de distancia de Cavani. Miren lo que les estoy diciendo. Cavani, así falto de definición y todo. Por lo menos los corre a todos, tiene voluntad. No se le da el gol nada más. Pero realmente en lo físico está impecable, está intacto. Y obviamente está a 10 kilómetros de distancia de Miguel Merentiel. Un delantero con hambre, un delantero que come goles, Miguel Merentiel. Se los busca, se los fabrica. Y no está pasando con este Darío Benedetto, que cuando llegó a Boca, se lo criticó un poco por su falta de definición, pero que al toque arrancó. Y donde arrancó, explotó. Pero era un Benedetto que se generaba sus goles, que se tiraba un poco más al piso, que corría un poco más. Y está muy lejos de este Benedetto que hoy juega en puntas de pie. Boca tiene por delante tres partidos chivos, chivos, chivos. Tiene que jugar frente a Belgrano, un Belgrano que en la temporada pasada le ganó, le convirtió cuatro goles en Córdoba. Tiene que jugar contra Unión en Santa Fe en tres semanas. Y tiene que jugar contra este Racing, que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, con algunas caídas. Porque este Racing, que le ganó Independiente, desde lo anímico, tiene una inyección bárbara. Y se pudo meter entre los cuatro primeros. Algo que tiene que hacer este Boca, que está séptimo. Un Boca que tiene por delante Sudamericana. Y que obviamente, no hace falta decirlo, que tiene la obligación de clasificar a la Copa Libertadores como sea. Si es con goles con la mano, también tiene que hacerlo. Diego Martínez encontró un equipo, y vuelvo a lo mismo. Tiene que dejar de probar. Tiene que dejar de lado el tema de darle oportunidades a quien ya no las merece. Tiene que dejar de lado esto de meter a Fabra, de meter a Ramírez de Prepo en los equipos. Porque yo creo que la meritocracia va por otro lado. La meritocracia es lo que hizo, por ejemplo, Mauricio Benítez hace un par de partidos. Donde, si bien le faltaron algunos detalles técnicos, se fajó con todo el mediocampo de, en su momento creo que era Central Córdoba. Hace dos fechas fue esto. Me voy al archivo, obviamente, porque la memoria me falla. O sea, sí, Central Córdoba también lo hizo frente a el otro equipo, que si no me equivoco fue Tigre. Sí, también contra Tigre. Había jugado muy bien de visitante en victoria. Y creo que esa meritocracia de jugar bien tiene que empezar a cumplirse en Boca. Porque Mauricio Benítez se fajó con el mediocampo de Tigre de Central Córdoba cuando le tocó jugar. Porque Javes Saralegui fue al frente contra River en un Superclásico con 20 años. Porque Kevin Zenón, con Platense, arrancó jugando bárbaro y después empezó a convertir goles. Porque X Fernández, si bien llegó del Preolímpico y anduvo medio flojo, al igual que Cristian Medina, ambos pudieron manejar y volverse los patriarcas de este mediocampo de Boca. Y creo que esa meritocracia de los cuatro mediocampistas no tiene que ser restringida por un entrenador que quiere darle oportunidades a quien capaz no las merece. Como Campuzano, como Ramírez, como Paul Fernández, a quien me encanta para un vestuario. Pero que futbolísticamente no ha mostrado su mejor rendimiento. Y lo mismo con Lautaro Blanco, que creo que nunca más puede salir de este equipo de Boca. Lo mismo con Luis Advíncula, que ha entendido que es Boca, como es este mundo Boca. Y que lo ha cumplido a la perfección, por ejemplo, motivando a Saralegui. Y por ejemplo, con las declaraciones que ha realizado en los distintos medios. Y creo que el peruano, si bien fue resistido en algún momento, hoy es un futbolista a la medida de Boca. Lo mismo con los centrales. Uno puede decir, eh, que vende humo el lema. Pero, la verdad, dejar así la piel y realmente jugar de igual a igual contra Echeverry y contra Colidio, que la venían rompiendo. Tiene mucho mérito. Lema llegó hace un puñadito de partidos a Boca. Y se complementa muy bien con Nicolás Figal. Más que nada porque Lema es más rústico. Si la tiene que mandar al palco, la manda. Y Figal es un poquito más lírico. Bueno, salimos jugando. Salimos por acá. Repartimos un poco el juego para la salida de este Boca. Que nos ha regalado un gol de antología. Un gol jugando al fútbol. Y con un chico que juega al fútbol, como lo es Cristian Medina. Un gol que hace ilusionar a los hinchas de Boca. Un gol que genera que este equipo ilusione. Tiene, por lo menos para clasificar a los primeros cuatro. Más aún teniendo en cuenta el paupérrimo desempeño que ha tenido Boca en la pasada Copa de la Liga. Y todas las obligaciones que tiene de cara a este 2024. Sudamericana tiene que llegar por lo menos a las semifinales. Está bien, vos me vas a decir, che, loco, pero están los brasileros. Bueno, no sé. No sé. Sacá de los pozos el juego. Sacá de los pozos los jugadores. Y empezá a darles ritmo. Empezá a darles jerarquía al equipo que querés para la sudamericana. Porque el hincha de Boca sigue disconforme. No dice nada del hincha de Boca. Pero quería jugar a la Libertadores. Llegó a la final de la Libertadores. Y quiere revancha inmediata. Tuvo en la palma de su mano la posibilidad de llegar a los penales. O de capaz convertir un gol incluso. Y se quedó con la sangre en el ojo el hincha de Boca. Y no ve la hora de volver a jugar la Copa Libertadores. Se tuvo que conformar con la sudamericana. Porque la Copa de la Liga pasada fue horrible. De la mano de Almirón. Y hasta Chiquito Romero lo declaró. Que ahora por lo menos el entrenador junta tres tipos y hace una triangulación. Y entonces creo que este Boca tiene que pelear el campeonato. No tiene que achancharse con esto de probar jugadores. O probar alternativas. O decir, che, está bien que estás jugando mal. Pero loco, tranquilo. Que por más que estés jugando mal, yo te doy una alternativa. No. Basta de eso. Basta de eso. Porque además tenés equipos como Racing. Que trajo 13 refuerzos. O 12 refuerzos. Y es un equipo en renovación. Un equipo que te va a salir a comer los dientes. En el próximo fin de semana. No, el otro. Entonces creo que este Boca está para pelear. Si juega como jugó contra River. Si sigue probando. Y sigue moviendo las fichas. Y sigue tocando lo que no se tiene que tocar. Va a seguir siendo este Boca que va así. Montaña rusa. Le ganamos 2 a 0 a Central Córdoba. Pero después vamos de visitante. Y perdemos como en la guerra. Pero entonces. Es una responsabilidad del entrenador. Agarrar. Como si estuviera jugando a la play. Inclinarse así. Y decir bueno. Voy a jugar en serio. Voy a competir. Voy a poner a lo mejor que tengo. Que fue lo que puso contra River. Aunque lo critiquen por los 7 defensores. Yo creo que tiene que estar más acertado en los cambios. Porque realmente sacar a un tipo que juega al fútbol. Y poner a otro central. Y no sé si es tan Boca eso. Pero está bien. Poniéndome en la mente de Martínez. Dijo bueno. No me voy a arriesgar en el primer superclásico que dirijo. Juego a no perderlo. Y me quedo tranquilo. Capaz lo ganaba. Capaz generaba alguna situación. Pero el planteo del entrenador estuvo bien. Y por más que De Micheli salga a hablar. Y a decir que le faltaría el respeto a la historia de River. Si jugara con 7 defensores. Yo le aviso a Martín De Micheli. Que cuando River va a la bombonera. Por momentos presenta planteos defensivos. En el último clásico que se jugó en la bombonera. River se encuentra con el gol de la mano de Rondón. Pero el planteo no era muy ofensivo que digamos. Era un partido medio parecido a lo que se dio en el segundo tiempo de este River-Boca en el Monumental. Un Boca que atacaba. Un Boca que buscaba con tiros libres. Un Boca que buscaba la despidez. Un River que también lo hacía. Pero que por momentos se demoraba un poquitito. Tardaban en sacar del arco. Entonces, no sé si De Micheli estuvo acertado diciendo que este planteo defensivo no lo haría. Sí, lo haría. Lo hizo el propio Gallardo en su momento. Poniendo línea de 5 en la Copa Libertadores contra Boca. Entonces, creo que los entrenadores tienen que empezar a evaluar un poco estas declaraciones. Más que nada para que después no los mate el archivo. Porque quiero verlo a De Micheli en el próximo Superclásico de la Bombonera. Cómo forma. Qué características usa en sus jugadores. Porque después, si yo digo, ah no, pero yo voy a salir a atacarlo. Y después juego con línea de 5. Y no sé en qué medida vas a salir a atacarlo. Boca ha empatado. Ha jugado muy bien contra River. Y es de acá para arriba. Porque si va de acá para abajo. Repitiendo jugadores. Jugando con chicos que no tienen que jugar ya. O que tienen que tener menos minutos. O a los que se les tiene que ir apagando la energía en este equipo. Realmente la va a pasar muy mal en esta Copa de la Liga. Donde tiene la obligación, por lo menos, de quedar entre los 4 primeros de su zona. Boca enfrenta a Belgrano el próximo domingo. Juega entre semana en Santa Fe frente a Unión. Y juega contra Racing. Unión ganó 4 a 1 frente a Independiente Rivadavia. Entonces, ya empieza a generar una fortaleza en el 15 de abril. Racing se empieza a hacer fuerte tras la victoria en el Clásico. Así que, atención a este equipo de Gustavo Costas. Que está renovadísimo. Y que si bien tuvo un par de tropezones. Está para algo serio este Racing. Con jugadores que llegaron siendo titulares en sus equipos. Jugadores que llegaron tras buenas estadías en sus equipos anteriores. Como el caso de García Basso, que fue campeón de Copa Sudamericana. Como el caso de Sosa, que jugaba en Estados Unidos. Con el caso de Maravilla Martínez, que se faja con todos los defensores. Creo que viene Van Dijk del Liverpool y también le juega como si fuera el 2 de Sarmiento de Junín. Entonces, Boca tiene por delante 3 partidos en los que tiene que poner a prueba si lo que hizo frente a River fue fructífero. Pero si sigue toqueteando donde no debe. Realmente la va a pasar mal. Señoras y señores, ha sido un gusto hacer este análisis. No pude hacer un análisis del Super Clásico. Estuve viajando, estuve por trabajo en otro lado. Pero estamos acá de vuelta en el búnker. Y obviamente no podía dejar pasar esta oportunidad de hablar un poquitito de Boca. También lo haremos de River. Así que obviamente pueden estar atentos al canal para seguir muchos más videos. Señoras y señores, ha sido un gusto. Cuídense. Pueden suscribirse. Pueden seguirme en mi Instagram. Pueden darle like. Comentar todo lo que quieran. Y obviamente nos estaremos reencontrando en un próximo video. Cuídense. Y será hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!